¿Qué tal amigos? Y desde la Casa Norvegoso, hoy martes 28 de febrero, iniciamos con Gore Informa. Una ultracongeladora con la capacidad de almacenar hasta 250.000 dosis de vacunas ha sido donada por parte de la Embajada de Canadá para el Perú y Bolivia a la Gerencia Regional de Salud. Este importante donativo contribuirá de manera significativa en la conservación de vacunas para el acceso oportuno y equitativo en las poblaciones más necesitadas de la región. Y de esta manera, cumplir con el proceso de inmunización ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. La cooperación técnica integral incluye también la capacitación para trabajadores de servicios de salud pública y profesionales en el despliegue equitativo de las vacunas. Y recuerda, si tienes un familiar mayor de 60 años, acompañarlo al establecimiento de salud más cercano a que se aplique la vacuna Viva el Ente. Nos esperamos el día de mañana con mayor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!